Rafael Viqués Montes de Marranquilla y Manuel Álvarez Muñoz de Pabellín Por andar con el uno y el otro, el uno y el otro está quemado Por andar con el uno y el otro, el uno y el otro está pireteado Por andar con el uno y el otro, el uno y el otro está quemado Por andar con el uno y el otro, el uno y el otro está perrateando Como el civista quema, como el civista pirateando La mujer que es coqueta, coqueta, no corre muy lejos, no dice que no Que coquita barata, barata como los piratas no sirve pa' nada La mujer que coqueta, coqueta no corre muy lejos, no dice que no Que coquita barata, barata como los piratas no sirve pa' nada Y como el tiguita quema, como el tiguita pide el día Y como el tiguita quema, como el tiguita pide el día Y como el tiguita quema, como el tiguita pide el día May Mosquera, el apartador, y Salomón Quinto, el currulao Y en Montería, el Chica Rodríguez La mujer que coqueta, coqueta, come de carreta, se monta en ella Todo el mundo que llega, que llega, viene y la aprovecha, se va y la deja La mujer que coqueta, coqueta, come de carreta, se monta en ella Todo el mundo que llega, que llega, viene y la aprovecha, se va y la deja Como el tiguita quema, como el tiguita pide el día Para mi hermano esta semana, Victor Hayd ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!